Huesos 1, su desvapanante, miren, denle al Jack Joker, Huesos 32, para Chucho Mix, Huesos 56, Huesos 54, la hermosa, somos los sonideros activos de ver, allá en el cielo, así sin poder entender, porque tú no estás, Estas tardes, oscuras me asustan, y no me hacen bien, caminando, con sentido como para mí, que te pido saludar el hijo del diablo, el famoso Calambres, Si te gustarás 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 El más sabroso Si te gustarás Para el rocker Esta tarde Estuve estoy osando por ti Saludos para el rocker Si pudiera Si pudiera Bajo Samurai Esta noche Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Solo por ti Saludos para la chica del barrio Hoy Saludos para la chica del barrio Son higueros activos Son higueros activos de ver Suscríbete El Hazzar Amor amor Esa noche Claro que si mis niños Que bonito tema De Sharon Agua dulce Aguasalada Primos Huepa Nopalucan Anuncia su llegada El Tugap Y tu fin